¿Entonces el delfín y te interesa otro más? Así es. Bien, entendido. Hola. Hola. Estoy acá por un tatuaje. Bien, entonces no es tu primer tatuaje. No, para nada. Este fueron cinco horas de dolor. Oh. Estoy lista para esto. Bien, voy a buscar a Nikki, así pueden hablar. Fantástico, gracias. Soy Cheryl, vine a Ink Ink para hacerme un tatuaje de un mandala en la cabeza y... Estoy muy convencida. Ya estoy lista. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Soy Cheryl. Cheryl, perfecto. ¿Qué hacemos hoy? Quiero un mandala al costado de mi cabeza. ¿Hablas en serio? Sí, hablo en serio. ¿Estás segura? Sí. Los mandalas son fantásticos. Representan plenitud, equilibrio y poder. Yo nunca realicé un mandala en el costado de una cabeza. Bien, ¿y cómo te gustaría? En este lado, mi lado izquierdo, quiero rasurar. ¿De arriba abajo o solo un cuarto? Esto no se ve muy a menudo en Springfield y por eso estoy muy ansiosa por el tatuaje de Cheryl. Vino al lugar indicado. Springfield es un lugar con muchos prejuicios porque tienes que encajar en el molde. Por lo tanto, aquellos que no encajan son los que rasuran sus cabezas y se tatúan. Seguro me ayudará a ganar confianza. Sí, seguro. Por eso estoy muy ansiosa. Será algo muy osado. Es como cambiar el juego, ¿no? Sí, sí. Creo que me sentiré más confiada y segura de mí misma. No sé cómo rasurar el cabello. Bien. Haré que la estilista rasure el cabello de manera apropiada para el tatuaje porque no querrás que yo haga eso. Tatúo muy bien, pero no puedo rasurar cabello. Muy bien. No, para nada. No sucederá. Está bien. Bien, terminaré un dibujo y le diré a Jess que rasure tu cabello. Bien. Y empezamos, ¿sí? Suena bien. Respeto mucho a Cheryl. Me agrada saber que no se preocupa por ninguna mierda. Ella es lo que quiere ser y está orgullosa de serlo. Listo. Bien, cariño. Tengo dos dibujos muy diferentes. Supongo que este te gustará más. Tiene estos detalles. Creo que me quedo con ese. ¿Te quedarás con ese? Me gusta ese, sí. Perfecto, es el primero que dibujé. Me encanta. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Por suerte, Jess está acá para rasurar la cabeza de Cheryl. Todo bien. Bien. Ella hace magia rasurando, lo cual es algo bueno porque si yo lo hiciera, seguro perderías una oreja. Qué bien. Ya mismo quiero verlo. ¿Quieres un tatuaje en la cabeza? Jess está acá. No sé si... Me parece que me haría un tatuaje en la cabeza si... Mi cabeza tuviera mucha caída, pero amo mis rizos demasiado. Quiero tocar tu cabello porque pronto no estará mal. Está por irse. ¿Cuánto deberían pagarme para cortar mi cabello? Creo que no lo haría por ningún precio. Creo que no lo haría. Tendría que ser mucho. Hablo de varios millones. Muy bien, ahí vamos. Eso es mucho cabello. Eso es mucho cabello. Está bien, está bien. Sí, ¿tienes un espejo? Veamos. Estoy ansiosa por empezar a tatuarlo. Adiós. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es marcarlo. Creo que un tatuaje en la cabeza duele como la mierda. Me gusta acá. Presionemos un poco. Es una aguja ingresando en tu cráneo. No hay grasa acá. Es solo hueso. Duele al hacer presión. No es agradable para nada. Voy a comenzar con estas líneas de afuera. ¿Cómo se siente eso? Como la mierda. Sí. Sí. Ojo, mira eso. Esta mierda está buena. ¿Se ve bien? Me encanta. Muy bien. Se ve fantástico. Adoro mi nuevo tatuaje. Me encanta muchísimo. Es increíble. Las líneas, los círculos, todo. Siento que tiene el equilibrio perfecto para mí. Te ves increíble. Gracias. ¿Ansiosa por mostrarlo? Estoy súper ansiosa por mostrarlo. Muchas, muchas gracias. Fue un placer. Me encanta. Gracias. 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 Gracias.